desde algún tiempo me atraen las ligas nacionales de escandinavia concretamente en suecia reside el único equipo de toda escandinavia que alguna vez haya ganado una competición europeas seguro muchos ya conocéis a este equipo os estoy hablando del ifk goteborg que tiene su sede al sur de suecia en la ciudad costera de goteborg una ciudad con más de medio millón de habitantes el ifk goteborg fue fundado en el café oliver del el 4 de octubre de 1904 convirtiéndose en la 39 asociación nick de suecia las siglas i.f.k que quiere decir hidrotzforeningen cabaterna significa en español asociación de deportes los amigos la iniciativa de fundar la asociación ifk parte de dos estudiantes de la capital estocolmo que convocaron a través del periódico capitalino caráterna los jóvenes que desearán unirse a un proyecto social para el fomento de las actividades deportivas y del nombre del citado diario de estocolmo se derivó el de la institución ésta se extendió rápidamente creando más de 160 filiales en suecia y en la vecinas naciones noruega dinamarca y finlandia la de gotemburgo como queda dicho era la número 39 con el paso de los años se convirtió en la más importante de todas las sociedades ifk la fundación del ifk goteborg era importante para el desarrollo del fútbol en la ciudad ya que hasta ese momento el orgilte era el claro dominante del fútbol local de gotemburgo por lo que el ifk goteborg surgió como una competencia necesaria el ifk es el club más exitoso en suecia junto con el malmueff y uno de los clubes más exitosos en todo el norte de europa ya que es el único equipo escandinavo que ha ganado títulos europeas oficiales al ganar la copa de la uefa en 1982 y 1987 el goteborg ha ganado 18 títulos de liga nacionales cinco títulos de la copa nacional y una supercopa de suecia en la actualidad lidera la clasificación histórica de la primera liga de suecia la alzbenzkan donde han jugado la mayor parte de su historia el club lleva en la primera división de suecia desde 1977 que es actualmente el periodo más largo en la máxima división del sistema de ligas del fútbol nacional de cualquier club sueco los colores tradicionales de la primera equipación del club son camiseta rayas verticales azules y blancas y pantalón azul el ifk es uno de los clubes de fútbol más populares de suecia y cuenta con apoyo en todo el país desde el inicio de la temporada 2009 juegan todos sus partidos como local en el estadio gamlaulevi y con capacidad para 18 mil 416 espectadores en 1908 gana su primer campeonato sueco y en 1910 adopta el uniforme que lleva actualmente la primera liga nacional oficial de suecia la alzbenzkan comenzó a finales de 1924 año en el que el legendario philip hansson hizo su debut con el ifk goteborg el club terminó en segundo lugar pero hansson anotó 39 goles en 22 partidos y fue el máximo goleado de la liga los blavit apodo popular del club que significa blanquiazules ganaron su primer título en la alzbenzkan en 1935 el ifk disputó por primera vez en 1958 en la copa de europa pero fueron eliminados en la segunda ronda por el guismut de alemania oriental en 1959 tuvo lugar la mayor asistencia de todos los tiempos para un partido de alzbenzkan con 52 mil 194 espectadores en el derby que enfrentó a liga ante el orgrid en el niaulievi en 1982 el club gana la copa de la uefa derrotando al hamburgo en una doble final conquistando de esta manera su primer título oficial internacional durante los siguientes 15 años el club vivió su etapa dorada y fue el líder del fútbol sueco ganando en ese periodo el campeonato de liga diez veces y tres copas suecas en 1986 el equipo llegó a las semifinales de la copa de europa pero fueron derrotados en los penaltis por el barcelona la segunda copa de la uefa la consiguen al derrotar en la final al dunde united de escocia los últimos años antes del nuevo milenio fueron decepcionantes para el ifk ofreciendo un marcado contraste con el éxito de la etapa anterior el nuevo milenio ofreció resultados variados ya que el club tuvo que disputar un playoff de descenso en 2002 en 2007 el equipo ganó su primera liga en 11 años y ganó las vents que ocupen la temporada siguiente el ifk goteborg todavía es considerado como uno de los tres grandes del fútbol sueco junto con el malmo ff y el aica estocolmo a pesar de sólo haber ganado dos títulos en los últimos 10 años te ha gustado el vídeo quieres saber más de otros equipos entonces no lo pienses más y suscríbete al canal de youtube de clubes del mundo publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta y y y Gracias.